Estamos en un pueblo que se llama Claret. Es un pueblo originario del siglo XII. Voy a cogerme el micro. Estaban organizados en sistemas feudales. ¿Qué quiere decir eso? Para que nos entendamos. Así muy bien sencillo. Es como si fueran señoríos o territorios donde había un señor, un mandatario, que era el que gobernaba. Normalmente tenía un castillo, una torre defensiva, para defenderse de los vecinos y, además, para imponer su poder. Bien, la gente que vivía bajo su protectorado tenían que cederle la mitad de lo que cultivaban. Quienes aquí vivían a lo largo de gran parte de la historia se han dedicado al cultivo del campo y a la ganadería y la mitad de los recursos que obtenían tenían que cederlos para tener la protección del señor. Os vamos a ir contando más detalles poco a poco. Le paso el testigo a Maica. Bueno, vamos a coger la cámara. Esto que tenemos aquí enfrente parece la iglesia, ¿verdad? Hemos estado viendo ahí la puerta. Sí, correcto. Esto es la iglesia. Y ahora os explicaremos más detalles, pero es muy curioso porque la iglesia... Uff, me he pinchado. Es del siglo XX. Ahora tenemos una calor que no sabéis lo que estamos pasando, ¿sabes? Eso ya está todo caído, pero... Mirad. Pasada la piedra. Qué maravilla, ¿eh? Por eso... Todo el campo que ahí tenemos por ahí serían de ellos? ¿Estamos seguros todo esto ahí? Claro, todo el campo, todo lo que estamos viendo eran terrenos... Bueno, ahora están muy bien organizados porque siguen siendo terrenos de cultivo. Pero todo esto era lo que pertenecía al señor feudal. De hecho, todo lo que se ve alrededor, toda la tierra era del poderoso, del rico. Y los diferentes pueblos que habían, pues, le debían servidumbre a cambio de protección. Mirad, mirad. Estamos llegando a la iglesia. Qué bonita es. Por aquí están las casas como ya caídas, ¿no? Parece que aquí había una, ¿o qué? Sí, está totalmente derrumbada esta. ¡Ay, mirad! Está abierta. Vamos a conseguir entrar. ¡Olé! Mirad, mirad, mirad. ¡Qué bonita! Fijaros, la ventana es así en plan, como medieval. ¿Cómo no? Porque es que tiene sus años medievales. Sí, la iglesia es espilo neogótico. ¿Neogótico qué quiere decir? Que es una imitación del gótico. Por eso tiene el término neo. Por lo cual no es realmente gótica. Es una iglesia de 1903 que se llama, no tengo aquí apuntado, Madre de Dios del Carmen de Claret. Está en catalán, pero bueno, lo he dicho en castellano. Pues sí. Vamos, sí, tenemos una churetilla porque si no, con esta calor se nos derrite el cerebro. ¡Guau! ¡Oye, pues! ¡Ostras! ¡Fijaros! ¡Guau! ¡Fijaros el techo! ¡Dios, qué alto! ¡Guau! ¡Oye, era bonita, eh! ¡Fijaros! Voy a ir despacio. No me quiero caer. Su piezo ventanal aquí. Y fijaros ahí arriba. ¡Guau! ¿Por dónde subía? Porque aquí no hay escalera. ¡Mirad, qué bonito! ¿Veis? Estoy arriba. Hay como una especie de balcón. Si no me equivoco. Igual tiene que ser de la casa, ¿no? ¿Veis? ¿Qué nos pone aquí? Sí, si no me equivoco. Es que no me quiero alejar mucho porque no tengo el micro. La iglesia se construyó junto a la masía más grande de todo el pueblo, que es la que tenemos aquí al lado. Ahora la veremos. Muy probablemente el acceso a la parte superior de la iglesia, incluso al campanario, que desde aquí no veo que haya salida directa, pero es probable que esté por allí. Lo veremos dentro de un rato. Esto tiene que estar en la casa, ¿eh? Porque no se ve nada. Sí, tendrías que subir a la casa. Bien, y si seguimos aquí, lo que tenemos es el primer. Ah, es claro. Sí, ¿eh? Ya no queda nada, pero... Estas son las primeras originales. Vamos a verlas, porque tiene su punto, ¿eh? Y si nos fijamos, aquí está cayendo la pintura y está cayendo el rebusado que había. ¡Mirad la piedra, tío! ¡Guau! Efectivamente. Esa es la piedra original con la que se construyó. ¡Qué fuerte, qué bonita! Si la observas bien, también son piedras talladas, me está dando la impresión. ¿Ves? Aquí tiene como las marcas de cincel, de picarlo. Sí. ¿Ves? Para hacerle más o menos la forma cuadrada. Las buscaban ya con una cierta forma, pero estas piedras están picadas para que tengan esta forma. Bueno, un trabajo titánico, monstruoso, ¿eh? Bueno, era un oficio, ¿eh? Antiguamente era un oficio. El hecho de tallar las piedras era un oficio. La verdad que sí. Debería ser duro, pero de narices. Pues sí. En aquella época era lo más normal. A ver, que me pasa el micrófono. Vamos a seguir para afuera. Al final lo llevo en la mano. ¿Veis? Es que aquí al lado tenemos la casa. Tenemos una casa aquí. Fijaros qué bonita, ¿eh? Esta es la principal masía, la más grande que hay en todo el pueblo. Se llama Calgran, o Calgrande. ¡Masada, eh! Súper, súper, súper grande. Esta fue la última casa que fue habitada en este pueblo. Sí, vamos a ver... Aquí había un matrimonio que se llamaba Jaume y Dulos. En castellano es... Jaime y Dolores. Bueno, de hecho... Pero bueno, los nombres es igual. Llamó y Dulos, pues llamo y Dulos. De hecho, fueron los últimos habitantes del pueblo. A ver, voy a intentar... Que llevo el micro en la mano. Ah, por aquí no se entra. ¡Ah! ¡Oh! Está medio oscuro. ¡Oh, mira! Fijaros, aquí es donde estaban los animales. ¡Qué pasada! Ahí hay una escalera, igual entraba la casa. ¡Guau! Mira, en plan cueva también. ¡Qué bonita! Esto así redondito. ¿Y qué hay? Hay que ir con mucho cuidado, eh. Esto está todo lleno de paja. Sí. Ya vemos, ¿no? De paja. Me dice que vaya... Vamos para allá. ¡Guau! ¡Guau! Pasote, ¿no? Eran verdaderos laberintos Las casas Tienen unas escaleras aquí para subir Mira, se ha caído Cuidado, quédate aquí Esa era la pica Y ves todo eso negro Probablemente ahí hubiese Una chimenea O cocinasen, ahí tenía que haber algo de cocina Te extrañe Vamos para allá A ver la escalera Sí, esa es la cocina Mira, a ver Qué bonito Vamos a ir con mucho cuidado Qué lástima Es la cocina, ¿no? Más abajo está lo de los bichos De los animales Fijaros Ahí está la chimenea ¡Guau! A ver No puedo entrar más A ver si puedo Perdonar el mareo De la cámara Pero si podemos ver algo más Bueno, aquí había gallinas Ya estáis viendo Ya estáis viendo, ¿no? Voy a ponerme el micro normal Vamos por aquí ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿no? Esto Mirad Ostras, hay una cama ahí ¿Qué será esto? Madre mía Madre mía Como huele a tierra Madre de Dios Uf Hay, hay varias cosas aquí Esto es el portón principal De hecho, por aquí Estas puertas Mira Creo que no son suficientemente grandes Pero por estas puertas Entraban Carros Sí De hecho, en las familias muy ricas Tienen portones enormes Que es cuando se metían los carruajes Con los caballos Que son de este mismo aspecto No sé si aquí llegaban a tanto o no Pero carros entraban Sí, porque mira que grande, ¿eh? Todo así, en plan arco ¡Qué bonito! Mirad aquí el sillón Tiene su puntazo este de aquí ¡Qué bonito es! Con sus flecos ¡Guau! ¿Salgo por aquí? Bueno, es el exterior O damos la vuelta Vamos, damos la vuelta Mejor Sí Venga, vamos a dar la vuelta Mirad qué pasada, ¿eh? Ahora vamos por donde hemos venido Sí, porque lo que es la parte alta de la casa No se puede pasar Ya hemos visto que está derruida Aunque tiene que haber elementos flipantes Porque esas escaleras que entraban Tienen que crear unas salas preciosas Pero bueno Ok No escucho pasos O sea, igual el compito entra por algún lado Algún sitio tiene que haber Que se pueda entrar Creo, ¿eh? Vamos allá Esto tiene pinta como de bodega No se ha quitado la luz Ay, perdona Vamos para allá ¡Guau! Pero es que Madre mía Mira, aquí hay otra puerta Estos son unas escaleras que van para arriba ¡Uf! Ahí había un pozo Mirad El pozo que he estado leyendo Que ellos cogían el agua de la lluvia Cogían con las tejas La bajaban todo así ¿Verdad? Y llegaban hasta Unos canalones, sí Eso Y llegaban hasta el pozo Porque no tenían agua No tenían tuberías de agua Iban a media hora de aquí A una fuente a coger agua Y toda la que podían La cogían de la lluvia Bueno, agua potable De hecho fue uno de los motivos Del abandono del pueblo La dificultad para tener servicios básicos Agua, electricidad, etcétera Y otra también muy importante Los niños tenían que ir Al otro pueblo Que estaban a 40 minutos Andando, imaginaros O sea, yo creo que ya la gente joven Por eso se fue de aquí Porque es que ¿Cómo quieres aquí a tu hijo? Después de lo que ellos han pasado ¿Verdad? Bueno, otra forma de vida, claro Aquí vivía la gente Acostumbrada al campo Pero las nuevas generaciones Se iban buscando la vida En las ciudades Y eso al final Es lo que motiva La despoblación De muchos lugares como este Inapidum Vamos para allá Vamos a seguir ¡Oh, hostios! Qué miedo, eh Aquí esto parece un gallinero Me da miedo hasta entrar ¡Ay, mira! Ahí tenemos una puerta Para salir por ahí Bueno, es que Está todo un poco De su pueblo A ver si es que está ya ¿De qué año Está abandonado? ¿Te acuerdas? Es que lo he leído Y ya no me acuerdo Mis apasionados Bueno, el pueblo está abandonado En el siglo XX El año exacto No lo sé Ahora Si es el siglo XX Hará más de 24 Obviamente Los últimos habitantes Fueron Jaume y Dulos Las personas que vivieron aquí Esta fue la última casa Lo que hemos visto ¿Qué pasa? Que cuando moría la gente mayor Ya está Aquí ya no Continuaba la vida Porque no No era atractivo Para atraer gente joven Gente nueva Sin agua Sin luz Y pateadas Al canto Pues ya me podéis imaginar Bueno, vamos a salir Para afuera Estoy bastante acojonada Aquí hay unas escaleras Pero ahí no se puede subir Ah, está tarde en la escalera De lo que está derrumbado ¿No? De mi edad Pero A ver Ah, mira Germán Un momentito Bueno, sí, se puede Ah, mira, se puede Vamos para arriba Ahora Os lo enseño Voy a enfocar para allá Una puertecita Aquí Fijaros ¿Está peligroso o no? Sí Bueno, sí Mira, nene Y otra escalera Fijaros Otra escalera Con otra puerta Sería lo del gozo Uy, cómo está esto Estas son las habitaciones De la casa Mira, el depósito de agua Que tendrían en el techo Para acumular agua Fijaros cómo está ahí Eso Qué miedo Hablando del agua Como estás contando Todo se ha dicho Que aquí no lo tengo Verificado Pero es probable Que tuviera un depósito De agua potable Para el consumo Y depósito de agua No potable Para la higiene La lluvia Yo creo que sí Mira, mira cómo está todo Está Esto de la casa Ahí arriba Por ahí arriba del todo Por esa zona tan chunga Por ahí está el compi ¿En serio? Sí, la he visto pasar por ahí Luego caminar por ahí Qué valor Vamos a seguir viendo Por abajo Deja mirar A ver si puedo entrar Fijaros, esta es la otra habitación Vale, hasta aquí puedes Madre mía, cómo está esto Qué pena, eh Me gustan sus puertas Esta ventanita aquí Queda al cuarto Que hemos visto bastante Masías Queda la ventana al cuarto Y luego Al comedor o a la cocina Quédate ahí No pases Pero esto es un comedor Guau Fíjate Tiene la cocina verde todavía Ah, mírala Y aquí Por aquí Esta escalera En la misma casa Ahora lo enseño Guau Una gacena allí Medio partida El suelo que hemos visto antes Desde abajo Desde el establo Sí, fijaros Es ese agujero Uf, qué sensación me da Y esta es Que he dicho yo Mira, otra escalera Vosí La que daba para arriba Fijaros Guau Tenían dos puertas, claro Esta es la que va para arriba Y esa ya para abajo Es una casa de tres plantas Como lo sean ser las masías Prácticamente yo creo que Si no Las que hay aquí Todas son iguales La parte de abajo Para animales Y conservas De Recogida De Productos agrícolas La parte central Es la de vivienda Y la parte alta El altillo Que generalmente se usaba Para almacenamiento también O Si crecía mucho La familia Hacían habitaciones Y es donde también Se almacenaba El depósito de agua Y algunos elementos Y hablando del agua Y la electricidad Ahora No sé si desde aquí No creo que se vea Pero es de fuera Vamos a ver Porque esta casa Tenía un molino de viento Para generar electricidad Es verdad A ver si lo vemos Luego lo enseño Y si no cuando grabe Hago Toma cercana Mira del loco En la pradera Madre mía Que valor Vámonos Vámonos para abajo Que me engancho Por todos lados No sé Voy a mirar Para el suelo No Es que estamos muertos De calor Mis apasionados Tremendo Ay mira Por aquí Que fresquito Está entrando No os podéis imaginar Aquí Aquí está entrando Fresquito Aquí me quedo Hay corriente de aire Oh nene Aquí me quedo Vamos a hacer dos cosas A ver Podemos hacer dos cosas Dar toda la vuelta O salir por ahí ¿Qué crees que vamos a hacer? Déjame un comentario Te dejo un momentito Venga Que te grabo Bien Esto es lo que hemos visto En la parte de arriba El comedor El agujero ¿Vale? Hay que tener cuidado Porque el estado que tiene Es Ya no podemos poner ¿Vale? Y además hay que tener cuidado De no Cancharlo Con eso Con esto Exacto Pues mirad Te pinchas Si intentas evitarlo Haces un movimiento chungo Y ya las lía Pues al final Por no dar la vuelta Crucemos los dedos Vamos a pasar por aquí Así de listos somos ¿Verdad? Dando emoción Al cuerpo No pichas ninguna pica No Pero Germán aguantándome Jolines Ay Ay Que lo conseguimos Ey Ey Hemos salido Oh Dios Que fresquito Wow El patio A ver El patio Cuidado ahí Que hay un agujero Fijaros esto Para allá Fíjate Que bonito Mirad Que bonita La puerta Un escudo Un escudo ¿No? Sí Y esto De la piedra Sí Parece Me recuerda a la pizarra Creo que no es No tiene sentido que lo sea Pero me lo recuerda Sí que es verdad que se ve también picado por debajo Pip 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 Para hacer la forma redondedita Sí Ya que paso Te llena puerta Vamos para allá Guau Vas a flipar ¿Sí? Guau Ala Pero esto que es Fijaros Y estos tubos Ay ¿Será lo del agua? Sí Si me haces el micro Sí Lo de mi teoría Esperaros que le dejo el micro Que tiene un imán Entra Ay Que se nos ha caído Vale No voy a entrar Mi teoría es que Podían ser dos cosas Una Un sistema de alcantarillado ¿Vale? Por donde bajaban las bajantes Un poco más modernas Con lo que ya os imagináis Y el otro que sea un sistema de agua ¿Qué pasa? Que veo que al fondo Hay un horno Sí Con lo cual Si hay un horno De leña No es un sistema de alcantarillado No van a mezclar Donde comas Tal ¿Vale? Entonces Muy probablemente Este fuera uno de los sistemas Que tenían para capturar Agua de lluvias ¿Qué iban pasando? Lo que son los canelones Son esa especie de De guías ¿Vale? Desde el tejado Los iban dirigiendo El agua Por unos conductos Y le van canalizando ¿Eh? Hacia en este caso ¿Qué pasa? Esa boca De entrada Que probablemente vaya A una argiva O un depósito Que haya en la parte de abajo Oye Me estoy imaginando aquí Porque aquí está la piedra ¿Eh? Como que aquí se sentaban ¿Ves? Aquí hay una piedra En plan Banquete Y a lo mejor Aquí tenían el agua Y iban cogiendo de aquí Para beber Ah bueno Hacían de pozo ¿Eh? ¿También? Para sacarla también Ostras Igual almacenaban Y de aquí subían el agua O algún sistema El rinconcito Perdón Es una pasada Y el horno Una pasada Oh que bonito Imagínate hacer una pizza A la leña Obviamente estamos Estamos en otra época Me han ido a la cabeza En su época no harían eso Pero para hacer pan y tal Ahí por ejemplo A mano Otra cosa importante Aquí ¿Qué pasaba con el pan? ¿Qué pasaba con el pan? Mis apasionados Pues que no había panadería Aquí tampoco Igual no sabemos exactamente Si alguna familia Salía en ello el pan Pero se iban al otro pueblo También Como a unos 20 También O por ahí Minutos A comprar el pan Así que Puede ser que algunos Se comprasen la harina Para hacérselo ellos mismos Por bebiendo el horno Puede ser que iban En momentos más recientes De la historia Lo hicieran así Exacto Exacto Pero momentos anteriores Estaban tan destinados A lo que es el El cultivo Recordemos que tenían que dar La mitad de la cosecha Al capo Que probablemente Su trabajo era Cosechas Cosechas Y ganadería Y ganadería Y con el tiempo Pues bueno Con la jubilación De la gente Que tenían más tiempo disponible Etcétera Pues probablemente Como dice Maika Ya se dedicarán a hacerlo Ellos mismos De forma artesanal Si no me equivoco Estamos entrando En la segunda masía Esto es gallinero ¿Vale? Porque es que no tiene Nada que ver Están conectadas Pero este parece La masía La otra que hemos visto Al lado ¿Verdad? Correcto A ver Vamos a Chafar de ¿De quién era esta casa? Mira La segunda masía Se llama Calmarco ¿Quién vivió? Un matrimonio Que se llamaba José y María José y María Ya habéis visto La otra era José y Josefa No Esa es la del final Esa es la del final Vale ¿Veis? Yo ya me Papis Sí Yo ya me estoy liando Por nombres Guau Guau Están hundiendo Los cimientos A ver Voy a acercar Con mucho cuidado Hostias Fijaros Mira Allí estaban Los animales ¿No? Olulo ¿Cómo está esto? Uh Aquí tenemos Unas escaleras Espérate Me he hecho para atrás Ya Bueno Aquí como os hemos explicado Otras veces Aunque vayamos juntos Se adelanta uno de los dos En este caso Me estoy adelantando yo Si pasa algo Evidentemente Necesitamos tener Una cierta distancia Tenemos una hija Y bueno Pues si pasa algo Lógicamente Alguien tiene que ser bien parado Vale Aquí viene Venga Pues vamos Para arriba Guau Desapasionados Ya me está Ya me está Uy Que me he caído Que tonta A ver Guau Ey No me lo puedo creer Fijaros La cocina Me he quedo sin palabras ¿Eh? Los cerras Mirad la chimenea Qué bonita Las chimeneas En Cataluña Son muy típicas Se llaman Fog de terra Que en castigo Significa Fuego de tierra Y era Una construcción Que no podía faltar En ninguna casa No solo en Cataluña Esto pasa En todos los Aquí en Masías Cortijos Caserones Pazos Como quieras decirle De España Y mira el suelo Lo que es Lana De un colchón Probablemente O de una almohada Sí Exacto Allí tiene que haber En alguna habitación Sí Pero espérate Vamos a mirar aquí Sí Vamos a ir por pasos Porque Vamos por aquí Espérate un momento Guau Mirad Mientras mira Germán Os enseño Que hemos subido por ahí Ahí está la cocina Y fijaros Como está esto Aquí Madre mía Del amor hermoso Qué miedo Y pensar toda la vida Que hubo aquí Y ya no queda nada De nada Vamos a andar por aquí Uuuu Ya que estás Me he quedado enamorado Ostras Ostras Mira allí El Una balsa de agua Enorme Un depósito No sé si se verá bien Desde aquí Ya lo enfocaré mejor Está por aquí Todo eso de ahí Sí, sí Toda la balsa Mira le había otra casita ahí No queda nada Guau Pero tremendo Paisaje que tenían aquí No sé si ya la habitación Pero No pasa despacio Un poquito de miedo Vamos a enseñar así Un poquito Madre mía Fijaros A ver si puedo Me está acostando Mirad aquí arriba Qué piezo de agujero Aquí me da Que parece Que sea el cuarto de baño Me da Pero Fíjate Esto que es De aquí Es paja ¿Qué cosa? Cuenta que el cerrojo Para abrir Cerrar Aquí no entraba nadie Como el que dormía aquí Cerrarse Arrancabas primero la madera Del burde Que Fijaros Los tornillos ahí metidos Guau Oye Qué preciosidad Vale Espera un segundito Vamos a mirar Para allá A ver Qué me dice Germán Cuidado Me da pánico Dios Qué cuca No sé Me gusta Uy Pajarito Unas cocinas Por aquí Una sala Muy pequeña Parece la mambo Esa De hecho No Te paso la cámara O voy yo Para allá Un momentito Mis apasionados Si puedes venir Está Bastante Mal estado Como el resto De la casa Pues se puede venir Vamos a distribuir El peso Pasa tú Ahí no vas a poder Entrar bien Ni tampoco Que lo puedes enseñar Esto puede ser Un pasillito Que vaya a algún sitio Oye Había otra habitacioncilla Esto Es un pasillo Por detrás Es que Flipalo Madre mía Qué cosa Margaras Mirad Cómo está todo esto Está podrido Sí Parece Bueno A lo mejor Aquí estaba el váter Y allí la bañera Es que tenía como Para los jabones En el otro lado ¿Sabéis? Sí Puede ser Alguna ampliación Alguna distribución O igual Era a la C Metían todo Almacenamiento Claro De la comida Aquí por imaginar ¿Verdad? Sí Bueno A ver Muchos Hemos visto tantas masías Que al final De equivocarnos mucho Nos equivocaremos Pero Claro Son deducciones Aquí no vayas No, no vayas Eso es un balcón Este es el balcón ¿No? Seguro Es el balcón Que se ve desde fuera Ahí No Estas son las habitaciones Ten cuidado Terrorífico No, fuera, fuera Venga Vámonos Que ya me tiembra las piernas Mis apasionados Me quiero ir Para abajo ya Madre mía Cuando se hablan Cuando se hablan De las casas Que no están cimentadas Fíjate Corrimientos de tierra Es que se hunden Literalmente Las casas Se corre toda la tierra Y se cae la estructura Jolín, eh Son hermosos Los escalones Eh, chicos Uff A ver Uff Qué fresquito Aquí me quedo Uff Dios mío Es el balcón Te lo he dicho Fíjaros El balcón De la otra casa ¿Ves? A ver si me acerco Un poco más ¿Qué hay ahí? Aquí está Lo que se ve Las tierras escurridas Ah Ah, mirad Es verdad Qué bonito, eh La entrada Bueno, me quedo aquí No, es que no hay acceso Lo hemos puesto Voy a ponerme el micro Que aún se me pierde Chicos Y sigamos Perdonar El mareo De la cámara Voy a mirar al suelo No me quiero caer Escucha Es una zapatilla ahí Uff Dios mío Cómo pegan, chicos A ver Un momento Primera casa Al lado de la iglesia Segunda casa Aquí delante Tenemos la tercera casa De un total ¿De cuántas? Cuatro Cuatro casas sabían Bingo ¿Y cuántas familias vivían? Once Cuando estaba en su máximo esplendor Madre mía, eh Al final quedaron Cuatro familias Que fueron los Cuatro matrimonios Que estaban en las cuatro últimas casas Bueno, cuatro últimas casas Cuatro últimas casas Y únicas Y únicas Eso te iba a decir Y única Me falta una ¿Será esta de aquí enfrente? Que está derrumbada Aquella ¿Cuál? La que falta es aquella Ah, esa Ah, ostras Esta casa se llama Calsegarra Y aquí vivían José y Pepita ¿Aquí esto? José y Pepi Mis papis Aquí esta Es Más pequeña La primera es la más señorial La más noble La segunda Le sigue por detrás Y la tercera y la cuarta Son del mismo tamaño Aproximadamente ¡Guau! ¡Mira qué bonita Queda la piedra! ¡Oh, qué fresquito! Aquí me quedo también Mirad qué bonita la piedra ¿No? Planta baja Venga, al final os aprenderéis las masías de memoria Planta baja ¿Esto para qué era? Armacenamiento y animales Y solía haber Y solía haber No siempre Pero normalmente hay unas escaleras Que suben a la primera planta Eso es Y aquí tenemos la escalera Eso es Que sube la primera planta Y... Ahora subimos Darán Ah, igual esta es la otra Y está caído Puede ser Mirad Mira esto Aquí habían puesto vigas nuevas Ya esta estaba reformada Más recientemente Sí Y eso vemos al fondo Eso que vemos ahí tan grande Es un bloque de piedra enorme Hecho de dos piezas La de abajo y la de arriba Con las tapas Que tenía agua Era una aljiva Un depósito Llámale como quieras Ahí es donde almacenaban El agua que traían de la fuente Para la que iban caminando 30 minutos Aparte del agua de lluvia Al loro, ¿eh? La forma de vida O sea Si nos vamos atrás 100 años Vivir aquí Debía ser Bueno, claro Es lo que conocían Pero duro no Durísimo O sea, todo el día Trabajando en el campo Trabajando con los animales Caminando para coger pan Caminando para coger agua Los niños 40 minutos Para el colegio de ida 40 minutos de vuelta Luego se pregunta a mucha gente ¿Por qué hay tantos lugares despoblados? Bueno, es que no es efectiva la vida O sea, es En nuestros tiempos En una sociedad más o menos Que somos afortunados De vivir en un sitio desarrollado Este tipo de vida Es una locura Que tengas otros lugares Con otras condiciones No te lo discuto Pero lo que es en Europa Que es donde estamos nosotros En España De locos De locos, sí Madre mía Pero llega un momento Que estarían más que acostumbrados ¿No? Pero Siendo mayores Es tela ¿Eh? A ver Estoy siguiendo Germán Vale, al loro ¿Eh? Espérate Al loro Al loro Vale, sube aquí Cuidado No pases para allá Mira Mira el suelo ¿Este es la misma? ¿Comedor? ¿No? No, no Estás en la otra casa ya Ah, claro Es verdad La de José Pepita Mira el suelo No pases Mira, lo enseño así Mira, por allí parece que están los dormitorios Qué bonito el mueble ahí empotrado Qué típico, ¿verdad? Lo que sí puedes mostrar es esto Mirad cómo está aquí esto Madre mía Madre mía Madre mía Fijaros Ah, ¿estás aquí? ¿De dónde está Germán? Ah, mira la puerta que sale por la parte de arriba De hecho esto es la puerta de la casa Y aquella es la puerta de entrada A los animales A los almacenamiento Planta de abajo Primera planta Y aquí en este caso Segunda planta Mira esa ventana Con una avispa pegada al cogote ¿Sí? Sí ¿Para dónde vamos? A ver ¿Cómo estás a casa? No tengo ni puñetera idea de qué es ¿Y de cuándo se hizo? Está a medias Está vacía Está a medias No tiene nada más que lo que se ve Una estructura y nada adentro Es muy curiosa, ¿eh? Sí, no es de la misma época Porque es de la construcción Que más moderna No tengo ni idea de qué es No sé de algunos de los dueños Pero tú sabes que se vino aquí Digo yo, ¿eh? Por imaginar Esta ya está muy Yo subo por aquí Aunque estoy pitada ya, ¿eh? Me está costando La vida ¡Uf! Me da un poquito de vértigo por aquí, ¿eh? A ver qué me dice Germán Antes de seguir La última casa Ay, es que me pincho Mirad La última casa Pero parece que esté pegada A la otra, ¿verdad? Bueno, están pegadas Cal Miquel Cal Miquel Vivían Miquel Y Neus Miquel y Neus Vivían aquí ¡Au! Madre mía Es que voy a empantar un corto Y me estoy Fijaros Me ha quedado ahí No puedo pasar para allá, ¿eh? No, la cosa es un poco chunga Yo me quedo aquí Él lleva pantalón largo Y no se pinchan tanto Fijaros, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué maravilla de paisaje! ¡Qué maravilla de paisaje! Míralo Correcto Míralo A ver ¿Dónde está? ¿Qué no veo? ¿Me estoy enfocando bien? ¿Es que no veo? No se ve Tú enfoca para arriba Y otro hojemos bien Es que estamos justo a Vemos al sol de frente Vale Ahí está Casi el molino que daba energía eólica, que diga, eólica, del aire. Bueno, mis apasionados, espero que te haya gustado el vídeo. ¡Adeu!